Como era reunión de protectoras de libros, yo tengo que decir que sanar el alma viene siendo una experiencia que yo no esperaba. Yo sé desde el principio que escribir un libro tiene que ver con una idea que viene y que quiere ser escrita por ti y que tienes que trabajar resonando con esa idea. Y eso fue siempre cada libro pequeño o más grande que escribí. Sanar el alma se me ocurrió o me vino la idea en el momento en que yo tenía que ponerme a trabajar de verdad en sanar mi propia alma, en mi propio trabajo de teshuva para sanar mi propia alma, en dar un paso más adelante y volver a colocar todo tipo de emociones y sentimientos en un lugar más adecuado, en un dibujo de puzzle mejor, más apto para la sabiduría que trato de aprender todos los días. Y entonces sanar el alma se puso a estirarse a sí misma porque vino acompañando un nuevo concepto de sanar el alma y el mímite. A tal punto que en este momento que de algún modo se ha destrabado y en el medio hemos creado el Templo de Pasos y tantas otras cosas, lo que estamos haciendo en TikTok y el canal secundario de YouTube y ahora la tienda con artes plásticas impresas, no importa, y tanto más que me estoy olvidando en el camino. Ahora lo que está ocurriendo es que el Templo de Pasos le cuesta entrar en el molde que tenía en diciembre. Le queda chico, le queda estrecho. Así que se está reformulando y yo confío que las próximas dos, tres, cuatro semanas van a ser muy propicio a completar el libro por fin. Y lo vamos a presentar con mucha alegría y aprovecho que estamos entre nosotros con las protectoras de mis libros. El libro que sigue a sanar el alma es en realidad un libro que lleva muchos años escrito y que lo que va a recibir, ya empezó a recibir, pero va a recibir, es una cantidad enorme de notas al pie que explican cosas que no estaban explicadas. Es un libro de la época de eduplanet.net, aquel portal que teníamos donde hacíamos, fue el primer lugar de la comunidad de Torah. Y ahí hicimos un curso escrito de Zohar, tomando del sagrado Zohar cada semana un pasaje del Zohar sobre esa parasha. Y cada semana sencillamente la traduje del arameo al español y luego traduje del hebreo las explicaciones del matok mitvash, que es una explicación preciosa al Zohar que reúne varias de las explicaciones de varios siglos atrás. Con ayuda de Shem, ese va a ser el libro siguiente, A sanar el alma. Creo que es medio primicia contarlo así. Que ustedes lo sepan es una garantía de que yo no me olvido. Si anuncio otra cosa, háganme acordar que no, que dije que el Zohar tal vez. Y ya, muchísimas gracias a Ide, no solo por la acción, sino por la inspiración maravillosa de todo en general y de esta velada en particular. Y gracias a todas ustedes por ser parte de todas y cada una de las locuras que estamos celebrando hoy, que son aquello del final del camino, del tarot, en el que el mago se vuelve loco y solo irradia felicidad y shalom porque entendió, lo entendió todo y la magia se produce sola entonces. Gracias, gracias. Que así sea. Que las filósofas, las plegarias de todas y cada una de ustedes siempre suban hasta los cielos y hayan respuesta práctica inmediata para bien. Y que así sigamos de paso irradiando eso, irradiando esa capacidad de vivir en gratitud que todos los que nos rodean lo necesitan tanto. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Salud. Y antes de desconectarnos, creo que tenemos que hacer el cierre que siempre hacemos para todo. No podemos darle gloria a ni un ser humano más que Hashem, que es el mero super power de todo el mundo, la humanidad y los mundos paralelos. Así que gracias a Hashem porque nos permite hacer lo que venimos a hacer en esta encarnación y súper felices. Así que, ¿qué tal si ponemos intención? Así que nos concentramos un minutito en esto que anhela tu alma, así en el fondo de San Alto Alma y lo pones delante de Hashem, no lo tienes que decir. Así es VIP, solo para ti. Y luego leemos Nishmar. Voy a traer el siduro un segundo. Bien. Bien. Gracias. Vamos. 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 chicas, gracias Rafa gracias, gracias a todos Shalom, shalom gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos